¿Qué tal? Buenas noches. Sí, efectivamente, es el gran interrogante. Córdoba va a tener en pocos días un boleto equiparado con lo que es Rosario, la ciudad de Paraná, Santa Fe, en el orden de los 940 pesos. ¿Está bien esa cifra? Porque recordemos que los empresarios han pedido, dicen, tener una minuta de costos que lo lleva aproximadamente los 1.400 pesos. Estamos con el doctor Enrique Divo, especialista en el tema de transporte. Bueno, doctor, usted sabe cómo es el tema de la minuta y si hoy por hoy FETAP tiene la razón o no de exigir un boleto más caro. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. No, a mí los números de la minuta de costos me dan menos que FETAP. Yo estoy manejando en el orden de los 1.300 pesos que tendría que estar hoy sin subsidio de la tarifa. Es inminente, como bien dijiste, va a aumentar el boleto, ya lo ha dicho el intendente, apenas llegan las unidades, las 80 unidades nuevas de CONIFEDERAL y las 50 de TAMSE que están trabajando en lo que eran los ex corredores de ARSA. Seguramente el aumento va a estar en el orden de unos 940 pesos. Y bueno, sin subsidio no hay forma de sostener este sistema si no es con tarifa. Y esto no solamente complica la municipalidad, que tiene que hacer un desembolso realmente importante, sino el bolsillo de todos los usuarios que se quejan y que reclaman nuevas unidades, por ejemplo. Ahora, ¿qué está haciendo Pasarini con esto? Yo, la verdad, lo he dicho en distintos medios hoy, veo señales muy, muy, muy alentadoras de lo que está haciendo hoy la Secretaría de Transporte de la Municipalidad, del intendente Pasarini. Esta inversión importante en flota, que hace muchos años que no se veía en Córdoba, este diseño de un nuevo sistema de transporte metropolitano, que como bien dijeron, en junio se estaría licitando y puesto en servicio a partir de marzo, esta reingeniería que tiene un costo político, obviamente, que anteriormente a mí lo quiso pagar. Eso también creo que hay que reconocerlo. Venimos del transporte de crisis económica, pandemia, crisis económica, tarifa, situación muy complicada. Bueno, ahora sin subsidios, más aún todavía. Entonces creo que por fin se está tomando el toro de las actas y se está intentando brindarnos un sistema de transporte que mejor no es el que todos queremos, pero el que podemos tener y que va a ser a largo plazo muy positivo para el usuario como para las empresas. Ahora, el asunto es si el usuario puede pagar un boleto de 940 pesos. Bueno, el contexto económico en Argentina, sabemos que hay una recesión muy marcada, venimos de muchos periodos en donde el salario creció por debajo de la inflación, no sabemos qué va a pasar en el corto plazo con todas estas medidas que el gobierno nacional está tomando, pero obviamente que tiene mucha incidencia en el día a día del bolsillo de cualquier trabajador. Gracias.